Gracias por continuar informándose a través de Panorama Cultural, su noticiario diferente. Pasamos a nuestra sección de entrevistas. Hoy nos acompaña Roxana de Lazo. Ella es representante de la Secretaría Nacional de la Familia. También contamos con la presencia de Hernán Asami. Él es representante artístico de Galería de Arte Saradia, con quienes vamos a estar conversando de una interesante actividad. Bienvenidos a Panorama Cultural. Gracias. Bueno, háblenos acerca de la actividad. ¿En qué va a consistir? ¿Es una actividad benéfica? Así es. Esta noche se inaugura con un cóctel la Primera Dama de la República, Doña Ana Ligia de Saca. Va a estar inaugurando una exposición de arte que se va a estar llevando a cabo en la Galería de Arte Saradia, ¿verdad? Y todos los fondos recolectados esta noche van a ser a beneficio de los programas que la Secretaría Nacional de la Familia tiene. Hablando de los artistas, ¿quiénes son los que van a estar participando? ¿Con cuántos cuadros? Tenemos casi más de 100 cuadros. Los artistas provenientes de Astralia vienen provenientes de Hungría, Italia y Francia. Y tenemos dos artistas de ellos presentes aquí en nuestro país. Tenemos mucha obra, diferente surrealismo. Tenemos abstracto, tenemos también trabajos en aclírico. Y bueno, la representación de estos artistas ha llevado bastante tiempo, pero hemos logrado nuestro objetivo para promover el arte en El Salvador y también la cooperación con Galería Saradia, la Secretaría de la Familia. Y también damos los agradecimientos brevemente a la Primera Dama de la Nación, a la dama Ana Ligia Misco de Saca, al señor embajador también de El Salvador en París, Francia, a su excelencia embajador Joaquín Rodesno. Estamos muy contentos de estar en El Salvador y los esperamos esta noche claramente, ¿no? A los artistas, ¿cómo se les contactó? ¿Cómo se les hizo saber? Los artistas es una conexión muy larga entre Astralia, Italia, Francia y ahora estamos incluyendo El Salvador. Yo como representante he trabajado con ellos por los últimos 15 años en diferentes organizaciones de arte, desde Nueva York a la Ciudad de México, Astralia, Hungría e Italia. Entonces es una trascendencia que tenemos ya por mucho tiempo. Ahí tenemos un cuadro en pantalla. ¿Qué técnicas es la que se utiliza? Eso es una cosa verdaderamente increíble. Esto es del artista Igor Laszlo, él nació en Hungría y actualmente trabaja en París, Francia. Él trabaja con mosaicos, es un trabajo muy municioso. Él usa bastante color, como podemos ver, inspirado en las tribus de África. Su trabajo lleva mucho tiempo, ¿no? Es lo contrario al pintor, ¿no? Porque esto lleva de dos meses a dos meses y medio. Es un trabajo verdaderamente excepcional y me gusta muchísimo personalmente. Bueno, como esta actividad es de acción benéfica, ¿cuáles son los programas que tiene la Secretaría para invertir todo lo recaudado? Como no, pues tenemos varios programas, pero entre los que nosotros queremos promover principalmente son los programas de nutrición. Nosotros llevamos paquetes alimenticios a las comunidades de escasos recursos económicos. Asimismo, la compra de material de construcción de viviendas, sobre todo ahora después de las tormentas de Stambert, que han dejado a muchas familias damnificadas. Así que todos estos fondos que se recauden esta noche van a ser destinados a los diferentes programas que tenemos ahí como la Secretaría de la Familia. También tenemos programas para ayudar a las personas en su rehabilitación, a las personas con discapacidad, a través de donación de sillas de ruedas, de sistemas de lectora braille y otras cosas que se necesitan para restaurar. También ayudamos en programas a las madres solteras, jefas de hogar, para poderles proveer una herramienta de trabajo, como son máquinas de coser, cocinas para que ellas puedan poner su propio negocio. En fin, tenemos un sinnúmero de programas que ayudan a la población salvadoreña, como repito, a las personas de escasos recursos económicos. Y eso es como ellos han tenido esta iniciativa muy generosa, muy linda. Y queremos invitar a todos los salvadoreños amantes del arte y los que quieren iniciar sus conocimientos de arte también, para que nos puedan acompañar esta noche. La donación es solamente de 10 dólares y además tienen el derecho de participar en una rifa de una obra de arte donada por el artista René Ocón. Todas las personas que asistan esta noche tienen el derecho de participar en esta rifa y en otras más que van a ver. Háblenos de la muestra, de las pinturas que van a estar y de todos los trabajos de los artistas participantes. Claramente, como podemos ver ahora y pudimos ver anteriormente también en pantalla, el trabajo del australiano George Howell, es un trabajo que se hace con acrílico y también ha usado negativos en medio de ese acrílico inspirado en las pirámides de nuestro país. Después de haber visto unas fotografías de las pirámides, es algo maravilloso poder ver que alguien se ha podido inspirar en las pirámides y poder trabajar con un acrílico y poder trabajar con tecnología moderna, en fin, para poder llegar a este bello final. Como vimos, también tenemos un artista francés, Joel Pomó. El artista francés es bastante surrealista, es un trabajo excepcional. Y tenemos también dos artistas húngaros que han aceptado nuestra invitación. Y claramente, la Galería Sarabia y nuestra representación de Galería Sarabia en París, Francia, tiene ya planeado unos programas para el próximo año, para poder promover no solamente el arte de los artistas europeos aquí en nuestro país, pero también poder llevar a cabo un intercambio, no solamente entre Francia y El Salvador, pero también con Australia y Hungría, debido a la trascendencia artística que tenemos nosotros. Nosotros los artistas, ¿verdad, El Salvador? Bueno, para finalizar, fecha, hora de que se va a estar realizando una invitación a nuestros amigos televidentes para que se acerquen y colaboren con esta noble causa.